El planeta perdió más de dos tercios de los vertebrados en menos de 50 años. Según un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza, las más afectadas son las zonas tropicales de América Central y del Sur, con un desplome del 94%, especialmente para los anfibios, reptiles y peces. En la nueva edición del Índice Planeta Vivo, publicada el jueves, la organización afirma que la actividad humana que genera la sociedad de consumo degradó además tres cuartas partes de las tierras y el 40% de los océanos entre 1970 y 2016. La principal causa de esta pérdida de biodiversidad es la modificación de las tierras, especialmente cuando la industria convierte los bosques en granjas o explotaciones agrícolas, destruyendo el hábitat de los animales salvajes. A ello se suman las especies invasivas y la contaminación. Según los autores del estudio, reducir el derroche alimentario y favorecer dietas más sanas y más favorables para el medio ambiente podría doblegar la curva de esta degradación. Y si se combinara con un esfuerzo radical de conservación, estas medidas podrían evitar más de dos terceras partes de las futuras pérdidas de biodiversidad. El informe elaborado cada dos años alerta además del riesgo de futuras pandemias a medida que el hombre extiende su presencia y entra en contacto con animales salvajes.